Denuncian a Nicolás Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Según el abogado, el CPI es el único organismo internacional que cuenta con las herramientas para investigar a Maduro. El abogado colombiano Germán Calderón España interpuso una demanda ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por auspiciar detenciones, torturas y desapariciones de opositores y manifestantes en su país. Según Calderón España, el CPI es el único organismo internacional que cuenta con las herramientas para investigar a Maduro por los delitos de lesa humanidad que viene cometiendo contra el pueblo venezuelano que ha estado protestando para pedir la salida del poder. Esta corte tiene el poder de intervenir a los países que hacen parte del Estatuto de Roma y justo Venezuela suscribió y ratificó ese estatuto por lo cual le cabe la investigación y la sanción que pudiera producir esta alta corporación, manifestó Calderón Espada. Recordó que las investigaciones que vienen cruzando contra el régimen de Maduro desde el año 2021 en la Corte Penal Internacional ya se hizo un informe preliminar en esa época y después en el año 2023. Primero se ven investigaciones en el derecho interno del país donde se están adelantando toda esta clase de atrocidades y posteriormente si la Corte Penal hará lo propio. El abogado Calderón España manifestó que el régimen de Maduro ha presentado algunas investigaciones internas, pero que termina siendo una burla a la justicia internacional. Estoy autorizado para solicitar esta respetuosa solicitud. Ruego a ustedes señores miembros de la Oficina Pública de Defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional para que activen el informe preliminar aludido y o investigar los crímenes de genocidio y desahumanidad que se están perpetrando en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, como asignó en colma los medios de comunicación y las redes sociales, señala una aparte de la demanda contra Nicolás Mauro.